Dejen ese hombre tranquilo, dejenlo tranquilo, dejen a Marino tranquilo trabajar, dejenlo trabajar a ese hombre, dejenlo tranquilo, atención Danilo Medina, intervenga para que dejen ese hombre tranquilo que se ponga a trabajar, eso es lo que se necesita, gente que trabaje, gente laboriosa, dejen ese chisme, eso, yo lo apoyo. Si, si, dejen eso ya, digo yo, no se, yo no se si es un chisme, digo yo, que dejen a Marino trabajar, a Marino Zapete, dejenlo en paz, dejenlo tranquilo, dejen ese hombre que se ponga a trabajar, ahí, claro, pero venga acá, por Dios, dejen trabajar a Marino Zapete, dejenlo trabajar, No, pero no, es que no hay, déjenlo trabajar.